Se han presentado varias controversias entre Sakira y Piqué desde su separación en el 2022, y parece que continúan en la actualidad con rumores, cruces y canciones que avivan su relación. Recientemente, se ha dado a conocer el motivo por el cual la cantante habría colocado una figura de bruja en su balcón en dirección a sus suegros, quienes son sus vecinos. Durante la semana se observó y especuló mucho sobre la decoración en la casa de Sakira que apuntaba hacia Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, los padres de Gerard Piqué. Ahora se sugiere que esto podría ser una forma de venganza hacia ellos debido a algunos asuntos familiares que han salido a la luz recientemente. Desde que las polémicas salieron a la luz, se ha sabido que entre los amigos de Piqué, llamaban a Sakira como «la patrona», una versión que varios medios confirmaron. Pero, entre Clara Chiamarty y Montserrat, las burlas iban en torno a algo parecido, eligiendo llamarla «la bruja». Así, parece que la intención de Sakira era hacerle saber a su ex familia de Barcelona que ella ya estaba enterada del sobrenombre malintencionado que le habían puesto, y colocó la figura de una bruja apuntando hacia su dirección en señal de respuesta.